Te estoy llamando. Tengo tu nombre entre los dientes como un freno. Y cuando digo sol, calor, verano, arena, pájaros de la luz, volcanes, en realidad te estoy llamando. La inspiración de doña Olga Goldenberg hizo que estos versos formaran parte de la sección itinerarios al margen del poemario Palabras en Volanta. Obra ganadora del Certamen de Poesía Nobel 2013 de la Editorial de la Universidad de Costa Rica. Con cursos donde participaron 29 propuestas literarias. Y no fue sino hasta que me jubilé que dediqué un poquito de tiempo como a recoger y armar y ver y agrupar por temáticas y eso. Entonces lo que me premiaron fue esa primera parte que se llama Itinerarios al margen. Son mis poemas de juventud y son unos poemas que se refieren, como les decía, al amor romántico. Su obra ganadora será publicada por la Editorial en el transcurso del 2014. Algunos de sus poemas datan desde los años 60. Ella es educadora de profesión, ya es pensionada. Además es la madre de los músicos Fiel y Jaime Gamboa de la banda Malpaís. Tiene mucha integridad temática y color y un manejo del lenguaje muy bello en comparación con las demás. Y una alegría que no empalagosa, que no estaba reflejada en las demás obras. Al poder, al seleccionar de las solicitudes que nos llegan y de la convocatoria abierta que se hace para el certamen de poesía, podemos recoger un sinnúmero de obras de autores nuevos o que no han publicado y que nos da la oportunidad de poder producir ya sea uno, dos y hasta tres libros por año en esa categoría. Que no dejen pasar el tiempo, que la palabra es algo maravilloso, que siempre transmite a los demás cosas profundas de uno. Cuando uno siente la necesidad de escribir es porque tiene algo profundo por dentro y eso merece la pena ser compartido. Estén atentos, porque la Editorial de la Universidad de Costa Rica abrirá convocatorias de concursos de literatura infantil y poesía para este año.